¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, raso y es 27 de noviembre y pues vamos a empezar con tu y dos enseñar información. Lo primero es lo primero, no sé si han notado que este numerito está cambiando en cada video. Bueno, este es el número de días que te quedan para participar porque cada año regalamos un automóvil. Así es, en este preciso canal, cada año regalamos un carro. Hace dos años el carro se lo ganó un chavo de Querétaro, hace un año se lo ganó un chavo de Tamaulipas. Este año, ¿quién se lo va a ganar? En 25 días nos enteramos. ¿Cómo puedes participar? Es bien fácil, métete a amigoscool.casa, llévate cualquier cosa y ya estás participando, te llevas tres playeras y son tres oportunidades para ganar. En 25 días nos enteramos quién es el ganador o ganadora, ojalá que seas tú, lo deseo de todo corazón. Y listo, te quedan 25 días para que te lleves ya también los regalos de Navidad de una. Vamos a empezar con tu y dos enseñar información, tenemos que empezar con noticias que vienen desde Guadalajara, Jalisco, México. La tierra del tequila, la tierra del mariachi, la tierra de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos sabemos que esa es la Feria Internacional del Libro más grande de todo el país y algunas personas incluso se atreven a decir que es de las más importantes del mundo. Y sí, porque yo no conozco otra Feria del Libro en donde hayan pasado tantas cosas como la FIL de Guadalajara. Verán, hace 10, 11 años había un precandidato a la presidencia que se llamaba Enrique Peña Nieto. El vato se presentó en la FIL de Guadalajara y un periodista español le preguntó, Señor Peña Nieto, ¿cuáles son los tres libros que marcaron su vida? Y tiene sentido esa pregunta porque estamos en la Feria del Libro. Tres libros que hayan marcado su vida y el candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, se quedó en blanco. El vato no supo qué decir, dijo la Biblia. En ese preciso momento todos dijimos, este hijo de puta no ha leído un solo libro en su vida, ¿no? Y de ahí, de pendejo, no lo bajaron. Peña Nieto, después de eso, le pasó lo libero y se dio el movimiento, yo soy 132. Y al final, Peña Nieto terminó ganando porque el PRI hizo trampa. Y todos nos enteramos porque un día después de las elecciones, un día después de las elecciones, un chingo de personas fueron a los Sorianas a comprar un chingo de cosas porque parece que compraron sus votos a cambio de tarjetas de puntos de Soriana. Pero sí, al final Enrique Peña Nieto terminó siendo presidente, pero ese fue el momento, esa pregunta en la FIL fue el momento en donde se le cayó el pedo a Peña Nieto y de pendejo no lo bajaron. Bueno, estamos cerca de empezar las elecciones, una vez más. Ya tenemos a todos los precandidatos listos. Parece que son Claudio Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García. Entonces, obviamente queremos saber cómo les fue este fin de semana en la FIL. ¿Qué fue lo que sucedió este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Bueno, podríamos empezar con Samuel García. Samuel García tenía muy presente esa pregunta que le hicieron a Peña Nieto. El vato comenzó diciendo, antes de que me pregunten cuál es el libro que yo les recomiendo, antes de que me quieran buscar algo como Peña Nieto, les quiero recomendar el libro de El Federalista. Y la cosa es que él la cagó porque dijo El Federalista de los Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. La cosa es que James Madison es una sola persona. Se equivocó y sí, era Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Y al final del día no es un libro escrito por ellos, sino que es básicamente una colección de artículos de Hamilton, James Madison y Jay. Bueno, Samuel García se equivocó, ¿ok? Se equivocó en el nombre de uno de los tres Founding Fathers. Órale, de ahí podríamos ir con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez también se presentó en la Feria Internacional del Libro y a ella le preguntaron, oye, ¿cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama el libro que estás presentando? Y Xochitl Galvez estaba sonriendo, termina agarrando el libro, lo voltea a ver y dice, cabrón y medio, ja, ja, ja. Y ahí todos nos dimos cuenta que Xochitl Galvez no había escrito eso y ni siquiera sabía de qué puto libro estaba yendo a presentar. Jesucristo nuestro Señor. Y de mal en peor nos vamos con lo peor de todo. Claudia Sheinbaum, lamentablemente, ella nada más no se presentó en la Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro más importante de México estaba invitada, no se presentó y dijo que fue por problemas de agenda. ¿Qué tienes que hacer, Claudia? ¿Qué estás haciendo que sea más importante que esto? Todos los candidatos se están presentando en esto. ¿Por qué no te vas a presentar en esto? Trajo un montón de crítica. Hubo gente que estuvo diciendo, no mames, pues, o sea, si no puedes meter a carreados, obviamente no vas a querer ir. Claudia Sheinbaum parece que no se quiere presentar en ciertos eventos porque no quiere esa imagen en donde la estén abuchando. Entonces, ella no se presentó en la Feria Internacional del Libro y el día de hoy se lo preguntaron al Presidente de la República, el cual, pues, lamentablemente, se aventó en los desafortunados comentarios diciendo, no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora, yo por eso no voy. La Feria Internacional del Libro tiene una tendencia conservadora. Le preguntaron al Presidente y resulta que al Presidente de la República siempre lo han invitado porque el vato ha sacado 19 libros escritos por él al Chile. Ya, hablemonos al Chile. ¿Tú crees que Andrés Manuel López Obrador escribió 19 libros y el vato no quiere ir a presentar ni uno de esos libros a la Feria Internacional del Libro? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Pero bueno, se aventó en todos los desafortunados comentarios de que era para conservadores, lo cual no significa absolutamente nada. Te están invitando. ¡Ve, cabrón! Bueno, Claudia Sheinbaum no se presentó y esa fue la participación de los tres candidatos a la presidencia en la Feria Internacional del Libro. No creo que alguien haya salido como ganador, pero posiblemente la candidata que no se presentó fue la que peor se vio de todos. Nada más. Y luego no ayudó que el Presidente de la República dijera que leer libros es de conservadores. Existir en la Feria de Libros es de conservadores. ¡Qué triste! Nada más. Por todos lados, por donde lo veas, y pues que Dios bendiga a esta nación. Ya, y damas y caballeros, podríamos ir con la noticia de Mariana Rodríguez contra Vicente Fox. Así es, el expresidente de la República aparentemente decidió tirarle a Mariana Rodríguez por... Bueno, todo comenzó con un tuit de Pedro Ferriz Jr. Estoy armando todo para dar a conocer todo sobre Samuel García, su pasado, su familia, lavado de dinero, hermanos, bla, 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 bla. Y Vicente Fox decide tuitear diciendo, Pedro, cuéntanos la historia. Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía. ¡No mames! Vicente Fox llamó dama de compañía a Mariana Rodríguez. La esposa de Samuel García la llamó dama de compañía. Y creo que podríamos entrar a esta sección que ustedes ya conocen que se llama ¿Pa' qué tuiteas, cabrón? ¿Pa' qué chingados tuiteas? Bueno, esto fue una súper oportunidad para Mariana Rodríguez para contestar y Mariana contestó diciendo, señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar. Y ya, ¿Pa' qué tuiteas, Vicente Fox? ¿Pa' qué chingados tuiteas? ¿Les diste la oportunidad? Y ahora ellos están en el lugar más alto y se levantaron el cuello y dijeron, yo no soy, ¿qué pedo contigo? Y listo, Vicente Fox la súper cagó y no sé si el partido lo terminó regañando en este momento. ¿Quién sabe quién lo terminó regañando? Al final del día sí hay tiriteros, sí hay gente que mueve los cables de todos los candidatos. Alguien regañó a Vicente Fox porque hizo que Xochitl Galvez se viera mal, porque hizo que Mariana Rodríguez y Samuel García se vieran bien, la cagó completamente, se le fue el pedo, tuiteó en mayúsculas, aparte, el día de hoy se está reportando que el vato parece que cerró su cuenta, ha decidido cerrar su cuenta, como que estaba viendo cómo borrar el tweet y terminó borrando toda la cuenta y sí, nada más, se dio terrible. No nada más eso, el día de hoy Mariana Rodríguez aprovechó la atención de todos, con eso de que ya tenía un pedo ahí con Vicente Fox, aprovechó la atención de todos para mostrar que es familiar de Francisco y Madero, ¿qué? ¿el que nos liberó? ¿qué estás hablando? Esta es una carta que yo nunca había visto, todos los políticos de repente sacan ciertas cartas, yo soy tal y yo soy humanista y yo soy bla, bla, nunca había visto a un político o a un familiar de político decir, pues yo soy familiar del que hizo que México fuera una democracia, nunca en mi vida había visto una cosa así, Mariana Rodríguez decidió subir a sus Instagram stories que es familiar directo de Francisco y Madero, ¿qué? mostró unas fotos fotos que yo nunca he visto en ningún libro de historia, fotos que yo nunca había visto de Francisco y Madero, lo cual está pues bastante curioso, ¿no? estoy seguro que más de una persona en este momento, al menos los historiadores, dicen, oye, ¿podemos ver esas fotos, por favor? por pura curiosidad, nada más, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que eres familiar directo? María Rodríguez terminó subiendo, mira, y es mi bisabuela y él es Gustavo Madero, nada más, y ella dice, sí, mi tatarabuelo es Gustavo Madero y su hermano es Francisco y Madero, y son unas fotos las cuales no sé si el público en general tiene acceso, pero son parte de la historia, entonces está bastante curioso, ¿cómo? ¿Francisco y Madero tenía varo? ¿Francisco y Madero? ¿Ve esa casota? Esto cambia muchas cosas, nada más, está muy interesante y estoy muy seguro que al menos las personas que están interesadas en la historia, pues les va a interesar, ajá, de que oye, podemos ver por favor esa foto completa y saber como que la historia detrás de él, la historia que tú tienes de Francisco y Madero, pero sí, María Rodríguez aprovechando la atención de todos, sacó una carta que nunca habíamos visto de soy familiar de Francisco y Madero, pero bueno, de ahí, pues no todo es risa y diversión, al menos del lado de Samuel, el día de hoy, el periódico El Norte también reveló que el avión que se compró, el estado de Nuevo León, el avión que el estado de Nuevo León compró para bombardear nubes, ajá, ¿se acuerdan cuando estábamos en sequía y creo que seguimos en sequía de cierta forma? Bueno, había un avión que se compró para bombardear nubes y esto iba a hacer que lloviera en lugares donde hubo sequía. Después de una auditoría, parece que el avión ha sido usado por el gobierno de Nuevo León, no nada más para bombardear nubes, sino que para trasladar a sus funcionarios a otros lugares fuera de Nuevo León y eso se le conoce como desvío de recursos. Una auditoría está mostrando esto y está mostrando que estaban usando el avión que se compró para bombardear de forma privada y eso está bastante jodido. Manuel García, pero sí, eso es ilegal y si se está revelando el día de hoy, pues creo que también requiere una respuesta por parte del ex gobernador de Nuevo León, no dirían ustedes, también está bastante asqueroso y sí, de este lado no nos aplaudirá a ningún político, está bastante chafo, tienes que contestar qué chingados es eso y si el avión ha sido usado para otras cosas aparte de bombardear nubes que se supone que fue para lo que compraste ese pinche avión, ¿no? Ya, ahí estamos y caeros. Vamos con noticias que vienen desde Monterrey, Nuevo León, ya que Monterrey está a punto de convertirse en el Hollywood de México, ¿qué? Sí, aparentemente acaban de poner la primera piedra de unos nuevos super estudios de cine que van a empezar a construir en Nuevo León, ya se hizo como la ceremonia pero van a comenzar a construir unos estudios que se van a llamar Estudios MART y pues básicamente tienen como objetivo capitalizar al máximo el potencial fílmico de la región, están diciendo que va a detonar la industria cinematográfica en Nuevo León, así que ya lo saben, se viene Cindy La Regia 2, 3 y 4 y cuando no se nos acaben las ideas viene Cindy La Regia recargado 5 y luego la van a fusionar con otra película y aparentemente están haciendo un estudio de cine en Nuevo León, productoras como las de Netflix o las de Amazon han estado invirtiendo en el país y pues parece que hay oportunidades para que empiecen a invertir en lugares como Nuevo León y empezar a hacer historias en otras partes de México, no nada más en la Ciudad de México y eso podría estar pues bastante interesante. Ahora, pues la pregunta es ¿qué historias vas a hacer? La gente en Nuevo León al menos sabe que hay historias, que hay cosas que se pueden contar pero pues la industria del cine siempre está haciendo las mismas rom-coms, las mismas chick-flicks entonces pues vamos a ver si es que Nuevo León realmente puede empezar a producir cosas originales y pues nada, podría estar bastante interesante pero el potencial existe entonces pues ojalá que les vaya muy bien. Nada más, qué chingón que están haciendo un estudio de cine en el norte y pues si estás en Monterrey y te gustaría empezar en esto de las películas posiblemente no sea un mal momento para empezar. creo que nunca han habido tantas oportunidades como las hay en este momento para entrar en la industria cinematográfica nunca había habido tantas oportunidades ahora existe HBO y Netflix y Amazon y Hulu y todas estas productoras están invirtiendo para crear historias entonces ahora posiblemente es más fácil que nunca empezar a hacer películas en tu región y terminar vendiéndolas y distribuyéndolas por todo el mundo nada más pero bueno qué es lo que opinas al respecto vamos con noticias que vienen desde Estados Unidos y México ya que esta tienda departamental enorme en Estados Unidos que se llama Target va a abrir un Target en México hubo varias personas que encontraron estos perfiles en LinkedIn LinkedIn es una plataforma para estar buscando trabajos cuando estás desempleado la neta las cosas como son no me vengan con no es para crecer tú cáete el hocico es para buscar jale cuando no tienes jale bueno se hicieron virales estos perfiles de personas que están trabajando en Target en México y sí empezó con el rumor de que posiblemente Target iba a abrir una tienda en México pero luego hubo gente que terminó desmintiendo esto diciendo no lo más posible que esté sucediendo es que Target está empezando a hacer ciertos productos en México México tiene maquilas México tiene mano de obra muy seguramente hay más de un producto marca Target que se va a empezar a hacer en México y por eso es que ahora existen estos perfiles pero sí se dieron cuenta por medio de LinkedIn que hay perfiles de gente que trabaja para Target en México pero la raza como que está pidiendo esta tienda ¿no? la gente está pidiendo la tienda Target así como llegó Costco e hizo un cagadero y estuvo chistoso de lejos estuvo chistoso de que ah mira la gente llega a Costco y fue todo un pedo y hay una fila para entrar posiblemente Target llegaría a tener el mismo efecto pero pues habrá que ver si es que deciden cruzar la frontera o no porque hay un montón de productos que suceden por medio de una línea de distribución la cual pues la frontera parece que sería un problema ¿no? estar cruzando ciertos productos hacia México lo que hace grande a Target o lo que hace a Target una buena empresa es que ellos son muy específicos con qué tipo de productos son los que te van a estar mostrando y cada dos semanas parece que cambian los productos de ciertos lugares entonces cada dos semanas tú sientes que estás entrando a una tienda diferente está muy interesante pero posiblemente todavía no es momento para abrir un Target en México aunque sé que hay un chingo de gente que le mamaría nada más vamos con esta sección que ustedes ya conocen que se llama la Netflix bueno me aventé una serie el fin de semana y qué buena está esta serie se llama Squid Games The Challenge o el reto de los juegos del calamar hubo más de una persona que como que criticó esta serie hubo más de una persona que no le gustó pero tienes que entender que es un reality show y eso es reality basura y una vez que entiendes qué es lo que estás viendo lo disfrutas nada más el estar viendo a gente de que traicionar y estar buscando a quien eliminar hay ciertas cosas que están emocionantes hay ciertas cosas que están buenas por el momento nada más salieron 5 episodios y parece que vienen otros 5 próximamente pero sí hicieron básicamente los juegos del calamar en donde estuvieron eliminando a personas y parece que esta vez están peleando por dinero de verdad los 4 millones de dólares algo así como unos 80 millones de pesos hay mucha gente que haría muchas cosas por 80 millones de pesos entonces pues nada esa sería la serie recomendada el día de hoy un montón de raza traicionándose y haciendo bla 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 ahora una vez que terminó la filmación esto también es una noticia que ha salido parece que varios concursantes de los juegos del calamar están demandando a la productora porque hubo gente que salió lesionada de los juegos del calamar hubo gente que salió lesionada que salió enferma hubo gente que se estuvo desmayando en el primer reto de luz verde luz roja te muestran como se eliminaron a 300 personas y no te muestran a 300 personas en el lugar no te muestran 300 eliminaciones aparentemente lo que sucedió fue que se estaban tardando 30 minutos entre luz roja y luz verde tomaban 30 minutos para estar grabando porque tenía que meterse con cámaras y grabar todas las reacciones y persona que se moviera pues lo eliminaban entonces pues nada eso sucedió parece que están demandando la productora de los juegos del calamar pero pues muy seguramente la misma gente antes de entrar a los juegos del calamar tuvieron que firmar una de esas cosas de que wey tu vida no es tu vida y nada eso te pertenece y si te lesionas no es nuestra culpa entonces seguramente están cubiertos pero muchos concursantes están quejando de que la competencia como que no estuvo chida al final del día hey son los juegos del calamar habrá que ver quien termina ganando esta competencia pero estuvo bastante sabrosa esta serie y es la serie recomendada del día de hoy y ya de música yo soy el kowon esa fue tu dosis diaria de información te dando un abrazo te quiero un chingo te deseamos que a lo mejor y nos vemos el día de mañana con tu dosis diaria te quedan 25 días córrele link abajo gánate un carro bye ¿quieres ganarte este carro completamente nuevo? es bien fácil métete a amigosclub.casa y llévate cualquier cosa llévate una ticha un juego de cartas hasta un pin cada articulo que te lleves es una oportunidad para ganar en diciembre 23 haremos un en vivo en donde sacaremos a los ganadores creo que este carro es tuyo ya estas participando